Música Organizadores de la exposición frutícula, cultural y artesanal de Jerácuaro a realizarse y de la Feria de la Pera de Ucareo que inicia esperan que ambos eventos deje una derrama económica aproximadamente del millón de pesos tras las visitas diarias de más de 5 mil personas Una de las principales vocaciones que tiene el municipio de Sinapecuaro dentro de lo que es el ramo productivo es precisamente la fruticultura y la fruticultura prácticamente es el sostén de toda la parte alta de nuestro municipio Por su parte, el presidente del Comité de la Feria de Ucareo, Herdado Pérez López, afirmó que los asistentes disfrutarán de lo que se produce como el durazno, la pera y más fruta fresca Todas las comunidades quieren sacar lo mejor que tienen de sus artesanías, de sus productos, de lo que se elabora ahí mismo Así también en Ucareo, todos los horticultores desde que trabajan todo el año podando, labrando la tierra Finalmente, Seu Rodríguez Miranda, titular de la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos de Michoacán respaldó los eventos y reiteró a los michoacanos como mexicanos contarán con la tranquilidad y con seguridad que Sinapecuaro ofrece a quienes lo visitan Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV ¡Gracias! ¡Gracias!